En nuestro tiempo son muy frecuentes las cuotas y preferencias para la provisión de los distintos cargos o instituciones públicas. Hay cuotas en la representación, en la formación de las listas electorales para las elecciones, hay cuotas también para el acceso a determinados cuerpos públicos o en general a la administración pública. En otros países también se cuentan diversas fórmulas de preferencia para que se incorporen mujeres en caso de igualdad de méritos frente a varones. Hay cuotas en el empleo público, hay también en algunos países preferencias por razones de raza, de etnia. Asistimos a un tiempo en el que la complejidad de la sociedad está también dando lugar a una diversificación en la composición subjetiva de los distintos órganos del Estado. Eso es lo que se analiza en este artículo y se analiza desde dos claves. Primero, cuáles son los principios o orientaciones constitucionales que marcan el campo de juego de estas cuotas y preferencias, porque no todas son idóneas desde el punto de vista constitucional, y ahí se analiza específicamente cómo las cuotas o las preferencias afectan al derecho y principio de igualdad, cómo afectan al mérito y capacidad en el acceso al empleo público, cómo afectan al principio democrático y, finalmente, cómo afectan también al principio de eficacia de la administración. En función de en qué medida estén presentes, mayor o menor medida presentes cada uno de estos principios constitucionales, así la concreta estructura, la concreta configuración normativa de cada una de las cuotas o preferencias será más o menos idónea desde el punto de vista constitucional. Para poder, exactamente, poder determinar en qué medida cada cuota o preferencia es idónea desde el punto de vista constitucional, también se ofrece un aparato analítico para descomponer en elementos cada una de las cuotas y preferencias. Se asiste desde ese punto de vista, se analiza cuál es el grupo favorecido por cada una de las cuotas o preferencias, cuál es la estructura pública que lo soporta, si es una asamblea parlamentaria, si es un pleno municipal o si es un órgano administrativo y, en su caso, cuál es la extensión de la estructura administrativa. Se analiza también cuál es el tipo de preferencia o de cuota, por ejemplo, si una cuota es indefinida o es hasta que se consiga equilibrar la representación de los distintos grupos en la composición subjetiva de los órganos o también en qué medida hay excepciones posibles a la aplicación de la cuota o la preferencia. Y, finalmente, también se analiza cuáles son los efectos jurídicos de cada cuota o preferencia, si tienen efectos duros, si tienen efectos muy determinantes, que los hace, en esa medida, más o menos compatibles con los principios constitucionales que hemos señalado al principio.